¡Hola a todos! Bueno, estoy súper contenta porque, cariño, ahí va la revancha. O sea, a mí me gusta una broma más que a un tonto lápiz. Te has quedado dormida, mientras esta cabeza sigue maquinando y creo que tengo la broma perfecta para que caiga hasta el fondo. Mira, esta es mi zona de trabajo. Es mediodía, hemos comido, se ha quedado frita, se ha ido a la cama a dormir porque yo sigo trabajando aquí. El tripode lo tengo porque hago videollamadas durante todos los días, casi cada hora y media. Entonces, ¿qué he pensado? Que en una videollamada nos han dicho que, como ahora yo trabajo en una multinacional y el mercado asiático es el único que sigue abierto, que nos han dicho que nos tenemos que ir a China, que nos trasladan a China, que o vamos o perdemos el trabajo y nos echan. Así que nada, cariño, empieza la broma. Lo que voy a hacer es hacer ver que acabo de acabar una videollamada, ¿vale? Donde nos han comunicado que nos tenemos que ir a China a vivir temporalmente. ¿Qué pasa? Ella está durmiendo, mirad, os voy a enseñar cómo está durmiendo. Entonces, lo que he pensado es, me pondré agua aquí, intentaré correrme un poquito el rímel, como si estuviera llorando, en plan estoy súper agobiada y demás. Y entonces, creo que la voy a intentar llevar al límite a ver cómo reacciona, que nos vamos a China y punto. Así que vamos, a ver. Así que vamos, a ver. Voy a mojarme primero los ojos, como si hubiese estado llorando. A ver, os voy a dejar por aquí, mientras me mojo los ojos. A ver, si os enfoco aquí, mirad. Vale, perfecto. Me voy a mojar los ojos. Me voy a mojar los ojos. Da el pego, ¿verdad? Venga. Ay, que he dicho. Voy a dejar la cámara, ¿vale? Creo que da el pego, en plan... He llorado, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es dejar la cámara, o sea, creo que me lo he corrido demasiado, ¿no? Bueno, es en plan he estado llorando. Fallajito. Nunca me esperaba salir así. Voy a dejar el trípode aquí. Mirad, voy a dejar el trípode, ¿vale? A ver si se ve ahora. Que es con lo que grabamos. Me llevo la cámara y la voy a intentar dejar entre las colonias y demás. Y empieza la broma, cariño. Así que nos vemos en un minuto. No, 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 no. 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 Cariño. Cariño. ¿Qué te pasa? Nos acabamos de tener una reunión. Nos han dicho que... Ay, qué cara, mía. No, 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 no. Es serio, es serio. Eh... Pero estás llorando. Nos acaban de decir que... ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Mira, me he trabajado un montón. ¿Qué te ha pasado? Mira cómo tienes la cara, vida. Acabamos de tener una reunión y nos han dicho que o nos vamos a China a trabajar o nos despiden. ¿Qué? Nos han dicho que como nosotros trabajamos con las tiendas y demás que ahora el único mercado que está abierto es el asiático y que tenemos que ir a... a allí. Y yo estoy super agobiada por el tema del avión, ya lo sabes. No sé qué decir. Nos tienen que hacer unas pruebas, nos van a hacer unas pruebas de análisis y todo. Espera, espera. Estoy un poco agobiada. Hombre, normal, pero os vais todas a trabajar a China. Pero no tenéis opción. No, no nos han dado ninguna opción. ¿Pero qué vais a hacer allí? Pero si no podemos salir del país. Ya, ya se lo hemos dicho, pero dicen que no, que ellos tramitan todo y que... y que nos van a hacer las pruebas para comprobar que estamos senas. Una vez estemos sanas, ya directamente cogemos el avión y nos vamos. Pero si os ponemos a vosotros en riesgo. Nos han dicho que nos hagan la prueba. Estoy super agobiada por el avión. Pero, a ver, no es solo el avión, cariño. También es... Estoy muy agobiada por el avión. Pero, cariño, el avión es lo de menos. O sea, vale, primero vamos por puntos. Ay, mira, Juanito. Estate tranquila. Estoy super agobiada. No, 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 cariño, espera un momento. Un momento, por favor, por partes. Eh... Madre mía. A ver... ¿Cómo voy a coger un avión? Un momento, caño, que ahora el avión es lo de menos. ¿Cómo que es lo de menos? Caño, me estás hablando de irnos... O sea, bueno, de irte a China. A trabajar a China. Me da igual, pero es que... ¿Cómo cojo un avión ahora? ¿Mierda tú cómo cojo un avión? Pero que el avión es lo de menos. ¿Qué es lo de menos? El avión, que ahí está la salud. Que se están poniendo en riesgo. Pero nos han dicho que nos hagan la prueba todos. Y tú te vienes conmigo. ¿Pero cómo me voy yo a ir a China? ¡Caño! Me vas a dejar sola. A ver, cómo... A ver... Aunque os hagan la prueba, si no... No podemos coger un avión. Y luego allí tampoco... No está todo bien. O sea, es poneros en riesgo un montón. ¿Cómo hace eso el trabajo? O sea, es que... No lo podéis denunciar. Cariño, nos han dicho eso. O lo cogemos, o dejamos el trabajo. Nos han dado la opción. ¿Vale? Si queremos seguir, nos tenemos que ir. Encima nos dan la opción de coger a las parejas, ya que los que estamos viviendo en pareja, poder ir ambas personas. Nos hacen la prueba todos. Y tú te vienes conmigo. Es que yo ya he dicho que si voy, vamos las dos. Ah, o sea... Yo no cuento. Yo no cuento. Me está diciendo de que ahora, de repente... ¿Cuando nos vamos y cuánto tiempo? No, no sé. Cuando acabe esto, volveremos. No sé, mayo o así. ¿Pero cómo me voy yo a China? Que yo no me voy a pisar. ¿Y Juanito? Juanito se viene. Juanito no puede venir, no puede ir en avión. Bueno, pues ya miraremos qué hacemos. No, no, no. Con tus padres o con mis padres, ahora me estás agobiando. Vengo agobiada aquí con el avión y ahora tú te agobias. Tú vienes conmigo y ya está. No me vas a dejar sola. O sea, yo no cuento. Yo no te muevo en mi voto. Ya está. Yo con una parioneta. Uy, no. Y mariesgo y voy a China. Que te haga la prueba. Pero que a mí me da igual que me hagan la prueba. Y luego allí, que a mí no me gusta China. Ya lo sabes. No me gusta. No quiero ir en casa. Se nos van a poner un piso y todo, tío. Me parece súper egoísta. Estoy flipando con tu actitud. O sea, estoy flipando. O sea, ahora, de repente, nos vamos a China. Nos van a hacer una prueba. Yo dejo a mi madre aquí. Es igual que yo dejo a mis padres, eh. Igual que yo dejo a mis padres. ¿Y qué? Pero tus padres no están solos. Eh, cariño. Que vas a poder llamar. Que hemos videollamado. Lo mismo que aquí. Estás encerrada y tampoco la puedes ver. Pero si pasa algo aquí puedo ir rápido a por ella. O lo que sea. No puedes salir de aquí. Pero da igual. Pero si pasara algo, vida. Es mejor estar aquí que irme aquí. Pues no tenemos opción. Que me cierre en China. No tenemos opción. Estoy flipando con tu actitud de egoísta. Que eres súper egoísta. Yo egoísta. Te intento ayudar. Primero no me chilles. Te intento ayudar diciendo que, bueno, a ver, que miramos y solo piensas en el avión. A mí que ya has dicho que sigue. Que no me chilles. Estoy agobiada con el avión. Pero a mí me da igual el avión. Pues te sedas en el avión. Pero vas tú sola. Entonces tienes que venir conmigo si me sedan. Que voy a estar ahí sola. Estoy flipando. Estoy flipando. O sea, ¿no vas con tus compañías de trabajo? Sí. ¿No has tomado tú la decisión de que vas? Sí o sí. No, no. La toma una empresa. No, la empresa no. Tú te eres vociboto. Tú puedes decir que no quieres ir. Me echan. Bueno, pues ya miraremos qué hacemos. Pues ya está. Pues ya está. Vale, pero es que ya está. Eso no. Es que ni siquiera le has dicho, oye cariño, mira qué te parece, lo hablamos. No, has venido como a una dictadura. Has venido, esto, esto, lo hacen las cosas. Oye, yo pensaba que tú vendrías conmigo. Pero yo, yo puedo me colgar. Yo no te lo puedo decir. Yo, 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 tú creo, o sea, tú siempre has dicho que vendrías conmigo cualquier cosa. Estoy flipando. Pero no en esta situación, cariño. ¿Y en qué situación? Si no... Pero, pero tú ves lo que está pasando, que no nos podemos ir así. Si en una situación así tan crítica no vienes conmigo es que me estás demostrando todo. Te vienes conmigo y vamos las dos, y sea lo que sea las dos. Siempre lo has dicho. Me parece muy egoísta lo que estás haciendo de ponerme contra la espalda en la pared, de dejar aquí todo por tu trabajo y por ti en la situación que estamos. Me quieres llevar a China, que a mí no se me ha venido nada en China. Sabes que no me gusta y menos con el tiempo que hay. Allí ya no hay... Ah, vale. Me meto en un avión porque a saber qué pasa en el aeropuerto y tú ya sabes cómo soy. Y tenemos... Me parece tan egoísta que ni siquiera te hubieras... No te has indignado. ¿Cómo no? A sentarte y decírmelo de otra manera. Que has venido llorándome, pones el disgusto de qué te pasa. Luego me dices esto, esto, y en plan es lo que hay. Tú no vales nada y tú no opinas nada. No, tú sí que vales. Me parece súper egoísta. Tú sí que vales. Me parece súper egoísta tu postura. Estoy flipando que está... No lo entiendo. Estoy flipando... Karina. No, no entiendo que te pongas nerviosa. No, no entiendo que te pongas nerviosa. Pero te tenía que informar, está súper agobiada. Informar, no. La que está agobiada, encima eres tú, la que está agobiada, la que está agobiada soy yo, que tengo que coger un avión. Pero a mí me obligas a ir a este avión. Pero es que... Me estás obligando a que yo me vaya allí. Pero tú no tienes miedo al avión, soy yo. Porque yo no me deje aquí a mi familia. Pero es que estamos con el coronavirus, que yo no voy a arriesgarme a perder mi familia. Ahora cambio mi vida así y me voy de mi país. Es un mes. Es un mes. Pero a saber cuándo podemos volver. Karina. Es que mira de actitud. Pero si eres tú. O sea, vengo yo agobiada, que he llorado un montón y demás. Y ahora me vienes tú y le das la vuelta a la tortilla. Pero qué es esto que... Me doy la vuelta a la tortilla. Estoy flipando, estoy flipando. Y que Juanito ahora un mes saliendo con lo mal que lo pasa. Yo, mira, para empezar, yo no me voy a separar de Juanito. Yo no me voy a ir. No me voy a ir. ¿Y de mí sí? Por tu reacción. Pues sí, pues te vas tú sola. Ah, vale, perfecto. Esta es la situación que quieres. Tú sola. No te vas a arrepentir. No, la que se va a arrepentir eres tú de tu actitud. Debería decirmelo de esas maneras. No te voy a loco. Qué padre, ¿por qué te voy a... ¡Pero qué has llorado! Bueno, qué coño, que me voy a suelar sola. Pero qué es esto? ¡Pero cariño! ¡Hombre! ¿Cómo me vas a dejar sola tú? ¿Y por qué has llorado? ¿Y por qué has llorado? Que no, que es un poco de agua Juanito Toma fuerte y fuerte Y ahí está la cámara No le has dejado la cámara No le has dejado la cámara ¡Papá! ¿Dónde? No la veo No lo gastas ¡Cariño! Y esta es la cara que se le queda a mi novia Cuando le dices que se va a China ¡No, no, no! ¿Qué cara se le queda? Juanito, ¿cómo te va a dejar la papá aquí? ¿Cómo te va a dejar la papá aquí, madre? Mira cómo me mueve el ladillo ¡No le muevas! ¡No! ¡No! ¡Hazte duro! ¡No! ¡Dile no que me ibas a dejar sola a mí! ¿Qué, cariño? Yo no, mi chuche es mío ¡Qué susto! Cariño, ten, aguanta ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Telalalalalalalalalalalala! Juanito, la mamá te adora Mira cómo mueve el ladillo para su madre ¡Ay, madre! ¿Cómo te voy a dejar ya sola a ti? ¡Qué mala! ¿Cómo te voy a dejar ya sola? Sí, claro Bueno, espera Que esto He salido un rato para lo mejor que yo Aunque haya ¡Ah, pues ya no te aguantas! A ver, por favor Ayudarme porque... Espera O sea... Guay, yo estaba durmiendo ¡Madre! ¡Que no se va! ¡Que no se va! ¡Karma! ¡Yo no me voy a ningún lado! A mí nadie me mueve en mi casa ¡Madre mía! ¡Me tenéis que ayudar! ¡Me tenéis que ayudar! ¡Muy bien, Juanito! ¡Muy bien! ¡Vile! ¡Mamá mala! ¡Mamá mala! ¡Hombre la mamá mala! ¡Madre mía! ¡Espera! ¡Qué sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Me has hecho llorar mucho! Pensando que me iba a China y ahora no me voy ¡Ja, ja, ja! ¡Qué doy la ilusión! ¡Espera! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Qué mala! ¡Hombre! ¡Juanito! ¡La mamá! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ay, ven aquí por favor! ¡Hace caso! ¡Juanito! ¡Si quieres venir a China conmigo! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Hala! ¡Qué mala! ¡Ven a China conmigo! ¡Sí! ¡Le vas a dejar! ¡Hostia, tío! ¡Que me ha agobido en un momento! ¡Venos mal que la has parado rápido, eh! ¡Qué mala! ¡Mala! Bueno, ya despido yo el vlog. No, no, ya despido yo el vlog. Porque antes que hablar con vosotros... ¡Ven! ¡No me hablo en China! ¡Sompa! ¡Qué mala, tío! Con lo mal que te esté pasando con este tema. ¿Y más con China? ¡Eh! 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 ¡Nos vamos a Chini! ¿Cómo me vas a ir a China? Yo qué sé, vida, con el trabajo. Como tienes tanta pibria llamada, digo, pues ya está, algo ha pasado. Y como yo estaba alerta de las bromas en el sentido de... Pues de pareja, no de China. Es que soy muy lista. Me la he colado, otra vez. ¿Te la he colado, cariño? ¿Cariño? Ni de coña. ¡Uh! Bueno, chicos, si os ha gustado la broma y queréis más bromas de mi parte a ella... Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Manita arriba por mí. Si os ha gustado... No, si os ha gustado, no. Si estáis de mi lado, manita arriba. Y si estáis de mi lado también. Así que todo el mundo, manita arriba si os ha gustado esta broma. No olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanilla. Os dejamos Instagram, os dejamos TikTok. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Os queremos! ¡Os queremos! ¡Adiós!